como pudieron ver en el vídeo anterior del botín todo lo que le está explicando quiero este indicador lo quiero instalar aquí a ver qué sale lo más corto estoy viendo cómo estoy estudiando cómo lo voy a hacer porque ahí la verdad que no se está dañando este es temporal va probable tenga que encargar otro porque trae un problemita aquí y para arreglar lo de que se puede arreglar se puede pero ahorita no sé si lo puede arreglar según yo está difícil pero voy a ver nada como algo nuevo pero temporales te quiero que esté funcional para a complementarlo aquí a ver qué a tener que destapizar la parte de atrás para poder retirar un poquito más para poder trabajar de que lado como que trae un falso yo creo que lo voy a tener que reparar a mí chiquen se le va el rollo qué pasó aquí lo tuve que trozar porque de otra manera la instalación que quiero hacer no va a entrar la comuna de teléfono ustedes suertaron a ver mi invento y mis chicanadas mi mickey maus como dicen por ahí no ahorita la voy a jugar de técnico según yo yo me decidí amigos tuve que cortar de pura suerte tienen unos individuos y no cortarles la punta de teléfono como le he dicho según nivel bajo pero lo tenia que hacer a fuerza, sale como tipo las vegas según a mi no me gusta estar instalando pero para que sea gratis ahora esta el tiro que me voy a pegar va a ser con la soldadura aquí, esta fácil, nomas que es algo tedioso tiene una afinada la herramienta, un calibradere acabamos aprobado es en la enlazada está listo los vol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos. y bendiciones amigos. muchas gracias. Muchas gracias.